Restaurante America Queens, 12 años en el mercado regional, servicio a domicilio, auténticas alitas americanas, barbecue o mostaza mixta, con todos sus acompañantes, papa a la francesa, crocante de yuca, arepitas, si lo prefieres, patacón con guiso o papa criolla. Tenemos varios combos personales, medianos y familiares. ¡Qué rico! La más deliciosa en la ciudad, comidas rápidas, especialidad de la casa, Burger Queens, acompañada de alitas deshuesadas, un variado supermenú ejecutivo con sopa, patea y jugo por solo 15 mil pesos, platos a la carta, costilla barbecure, pechuga a la plancha, lasaña de pollo, mojarra frita, chuleta de cerdo, churrasco de res, tabla mixta de dos o tres carnes. ¡Me encanta! Y los fines de semana, bandeja montañera especial. Atención, de 10 de la mañana a 10 de la noche, jornada continua. Contamos con zona de parqueo. Ahora en YouTube, en descripción del canal, toda la información, página web, redes sociales y los cuatro puntos de venta que se encuentran en la ciudad y mucho más. Descuentos especiales para empresas. Por si se te olvida nuestra razón social, búscanos en YouTube con frases y palabras claves de lo que necesitas alitas, restaurantes, comidas rápidas, ejecutivos, endosquebradas. Estamos ubicados en el centro comercial La Macarena, parqueadero. Informes a los celulares que aparecen en pantalla. Restaurante American Wind. Todo un exquisito sabor al paladar colombiano. ¿Qué esperas?